Sabés que hay una historia que es muy interesante, que estuve en comunicación con ella el fin de semana porque me mandó una foto muy importante porque ella se casó. ¿Con quién se casó? Simena, que está conectada con nosotros que vamos a conversar un ratito. ¿Te parece que la saludamos y le cuento un poco la historia? Está conectada Simena Gray. Hola Simena, ¿cómo estás? De acá de Córdoba te saludamos, ¿todo bien? Hola, súper, todo bien. Bueno, gracias, gracias por... La alegría está con ustedes ahí. Bueno, igualmente, para nosotros también es una alegría enorme. Lo pongo al tanto a la gente y vos decime, Simena, si lo cuento bien. A ver, Simena tuvo su amor, su noviazgo de secundario, de juventud, como lo hemos tenido nosotros. Después ella siguió su vida, o sea, terminó esa relación y ella siguió su vida. Y atención, 33 años después se volvieron a encontrar. No solo eso, esto fue hace 7 años, correcto Simena, fue hace 7 años. No solo eso, sino que se volvieron a encontrar hace 7 años y este fin de semana se casaron. Tremendo, es increíble la historia, Simena. Es así como lo he contado yo. Mira, ahí tenemos la foto. ¿Quién es el afortunado? Es así. Nosotros nos reencontramos hace 8 años exactamente. Por un contacto de red, Carlos no tiene red, yo sí, pero la hermana de él dijo, mira, qué sé yo, los amigos en Chile, qué sé yo. Y nos encontramos, nos remiramos de a poco, así como diciendo que será, él ya estaba separado y yo también. Entonces, como que hicimos como unos pasos bastante más cuidados y no por un tema de que desconfiáramos, porque la verdad es que nuestra relación de pololos que tuvimos cuando chicos, desde los 15 años, estuvimos hasta los 22 años entre cartas y vernos en los veranos. No terminó mal, terminó porque se deshizo después de mucha distancia, qué sé yo, entonces, como a los meses ya después dijimos, sí, 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 estamos enganchadísimos y nos juntamos y yo me vine a vivir en el 2017 acá, diciembre del 2017, a Rivadavia, Mendoza. A Rivadavia, Mendoza, ahí está, estoy viviendo Mendoza. Simena, contame cómo fue este fin de semana para vos. Hermoso, la verdad es que nosotros no lo teníamos planificado así, casarnos el viernes 7 de junio, veníamos como chuteando la situación legal, como bueno, va a ser en algún minuto, porque teníamos otra figura legal, pero al final Carlos dijo, no, yo quiero que lo hagamos, bueno, y hagamos, ¿qué papeles hay que tener? En una semana quedó todo listo y dijimos, ya, ok, hagámoslo. Y sumamos un montón de gente, no un montón de gente, empezamos como a participar, la persona, no, nosotros queremos pasarlo por usted, nos fuimos a un restaurante, lo pasamos, increíble. Porque fue, la verdad es que, comentario general, el ambiente de mucho amor, de mucha alegría, de mucha celebración, de saber, de mucha gente decir, ahora puedo creer en el amor de nuevo, porque estas cosas como decir, nosotros, yo voy a cumplir 63 años, Carlos 64, como decir, no, esto es bien, nada, está, pero es fresquísimo el amor, renovado, maravilloso, así que estamos re felices. Qué hermoso, Simena, se los ve muy bien, se los ve muy felices, sabés que cuando hoy hablábamos de amores de la juventud, la Vicky decía, sí, bueno, pero por ahí idealizamos y después pasa mucho tiempo, qué loco de haber sido el momento de reencontrarse, porque se me ocurre que en esos 33 años, no es que vos te olvidaste de Carlos y Carlos se olvidó de vos, algo se tiene que haber sembrado en ese momento y que perduró en el tiempo. Mira, un lindo recuerdo, un lindo, linda experiencia, yo guardé todas las cartas, tengo todas las fotos, o sea, no tenemos tantas fotos, y Carlos también, después cuando nos encontramos yo dijo, tengo todas las cartas, y yo también, y yo me casé allá, después tuvo otra relación, Carlos también tuvo dos relaciones, pero para donde fuera yo iba con mis cartas, con mis fotos, porque en el fondo no tenía por qué borrar algo que había sido tan lindo. Y Simena, ¿cómo fue, un poco lo contaste, pero cómo fue ese momento del reencuentro? ¿Fue a través de las redes sociales? Vos me dijiste que él no tiene redes. Sí, la hermana le comentó sobre un amigo que teníamos en común en Chile, y dije, mira, qué sé yo, y Carlos ahí dijo, y yo podría ver los amigos de este amigo que es el, los amigos de Patricio, que es el que estaba, sí, y ahí me encontró, y me escribió por messenger de su hermano. Y se reunieron. Y empezamos como a conversar casi como amigos. Mira vos, y en un momento volvió el amor. Sí, sí, la verdad es que se reenvocó esa relación linda, transparente, y la verdad es que hoy en día yo puedo decir, Carlos es un poco más de nostálgico decir, uy, y pudimos recobrar lo que teníamos, qué sé yo, y dije, para mí esto es absolutamente nuevo, nuestra relación cuando chico fue bastante naif, era de amistad, lo pasábamos súper bien, cosa que seguimos, lo pasamos súper bien, tenemos mucho humor en nuestra relación, nos entretenemos mucho. Pero para mí hoy es una relación distinta, mucho más abierta, digamos, en cuanto a que en todos los sentidos de poder convivir juntos y pasarlo, pasamos una pandemia juntos, no nos aburrimos nunca. Qué hermoso. Tenemos todo, todo lo que necesita una relación para poder refrescarse todos los días. Simena, en su momento, cuando hace casi 40 años, ¿terminaron esa relación porque se terminó de alguna manera? ¿Porque se decidieron? ¿Cómo fue ese momento que dijeron, bueno, terminamos? No, no fue como que decidí terminarlo, las cartas empezaron a ser más lánguidas, más distantes, como que ya se fue diluyendo. Está bien. Y de repente ya no nos escribimos y un minuto llegó Carlos a Chile por otra cosa y se comunicó conmigo, le dije, me voy a casar. Así que fue como un plop, así que, ups, como que fue como una mala noticia. ¿Qué te parece? Pero habían pasado muchos meses, entonces yo ya había hecho mi vida en Santiago, yo me había ido de Viña a Santiago, ya estaba trabajando en la música, me casé con un músico, entonces, ya hice mi vida y después nunca más. Él me escribió una última carta, así como deseándome lo mejor en la vida, qué sé yo, y nunca más. Una última carta. Nunca más en esos 33 años hablaron, supieron nada del otro, nada. No. Qué hermoso. No, muy loco fue. Y, Simena, ¿y las cartas? Cada vez que te mudaste, cada vez que viajaste, cada vez que te ibas a Chile o te mudaste, siempre con vos. Las cartas siempre conmigo, sí, siempre eran un tesoro muy lindo, así que mis cartas siempre estuvieron conmigo. Sí, Simena, gracias por compartir. La verdad que estamos nosotros muy felices por la felicidad de ustedes, la tuya, la de Carlos, la de sus hijos. Gracias también por compartirlo con nosotros, porque son esas historias que... De películas. De películas, sí, 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 que vos decís, las tenés que crear, las tenés que ficcionar y por ahí no se te ocurre. Así que nada, te mandamos un beso enorme desde acá, de Córdoba, y celebramos con vos desde acá. De verdad, Simena, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por mostrar el amor, por estar ahí, así que súper agradecida. Un beso para ustedes. Un beso enorme, gracias por conectarte. Chao, gracias. Simena Gray, gente, recién, recién casada. Qué linda historia. Hermosa historia. Viste que te das cuenta que vos decís que el amor no... No, acá dicen parecida Laura, Rodríguez, Mariano. Son como dos caras. Más Simenas y menos Lauras. No sé nada, así que después me cuesta traer invitados. Sí, es cierto, es cierto. No, que vengan con buena onda, yo no pido mucho. No vino, mala onda. No, no tuvo mala onda, ¿eh? No tuvo mala onda. Pase que bueno. Yo mastigio a usted. No, no, si vos vemos que vos la pusiste contra las cuerdas, Laura. No, yo dije, no, yo me voy a quedar tranquila porque fue decir, ah, no van a venir más. No, no, no venir más es cuando volan ese comentario que no, cuando no están. No, cuando están. Escuchen, podemos hablar de Simena un segundo. Sí. Volvamos a hablar de Simena. Volvamos a hablar de Simena. Me dan unas ganas de estar enamorada. O sea, yo la veo así. De casarte, de casarte. ¿Alguien en el chat para la Lupe? No, casarme no, estar enamorada. No sé, el chat, paren chicos. Primero cuento esto, porque realmente en el chat decían, qué bien que se la vea la gente cuando esté enamorada y es real. Es real. Si vos estás feliz y estás enamorado, es como que todo te chupa un huevo, vas caminando como entre algodones. Sí, hay inflación, se va todo a la mierda. Total, alguien me ama, chicos. Es hermoso lo que estás diciendo. ¿Sale ese tripiqui? Ajá.